Ahora que Eugenio Derbez se ha dado la tarea de incluir talento mexicano en sus producciones de Hollywood, como es el caso de Omar Chaparro y Adrián Uribe en la cinta Hombre al Agua, Cepillín nos dejó con la boca abierta al confesar que jamás le pediría trabajo al comediante. Escuche usted por qué. ¿A usted no le gustaría que de pronto pudieran trabajar con él, señor Derbez? ¿O por qué no también usted extenderle su...? Pues ojalá que se acuerde que él fue a mi programa. ¿Ok? Ojalá que él se acuerde que él fue a mi programa. ¿Cree que en ese sentido le pudiera devolver el favor? Él estaba en cachún, cachún, rarra, ¿me entiendes? Y él fue a mi programa. O sea, yo te digo, si no ha pedido trabajo tú, es que luego ha hablado Eugenio Derbez para que me dé trabajo, no. Si estuviera a lo mejor en Televisa, pues me habla como Omar Chaparro o Adrián Uribe para tener los de albañiles en su película, ¿no? Yo no. Me gustaría más que me hablase Alma Haye. Creo yo que hay más buena vibra, ¿no? Y es que el payasito de México asegura que jamás le ha gustado pedir oportunidades laborales a nadie. No me gusta tocar puertas, no me gusta tocar puertas. Yo creo que la única puerta que toqué, pues no, no creo ninguna, porque todo se me ha ido dando. Ah, fue la de Raúl Velasco. La única puerta que toqué en aquel entonces, en 1977, y yo llego con él, le digo, señor, me da trabajo, y dijo, aquí no hago estrellas. Y a la semana siguiente me tuvo que presentar. Y me dijo, ¿cómo lo hiciste? Le dije, toqué la puerta que era y la de usted no era. Por méritos propios, fruto de 47 años de trayectoria artística, Cepillén se presentará el próximo 28 de julio en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, junto a sus hijos, Cepi y Frankie. Gracias.